Me dicen los amigos que ten desacato No quiero lo malo, lo bueno, siempre he deseado Sé que hago falta por los likes que tú me has dado No soy tu explicación, Snatcha me ha borrado Soy recuerdo como un niño que ha caminado Hablo mucho, mi corazón se ha tocado No tengo batería, pero tengo un carro Si me pido el mundo, el mundo yo te he abocado Te llevo a la luna y te he bajado Sé la diferencia porque lo he notado Ya me di cuenta que tienes enamorado Que si está en relación siempre me ha abocado Y yo nunca le he parado Que tú tienes enamorado Porque siempre me ha abocado El mejor que te ha gustado Nadie como yo, ni tú ex novio Soy el único que te lo hizo mejor Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos Nadie como yo, ni tú ex novio Soy el único que te lo hizo mejor Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos Todos los hombres son igual Sí, ajá, no te entendí Va a entender, pásame otro round Mamá, papá, esta noche te va a partir Ningún otro lo podía hacer Amugada en la cara, su mano en la pared Nadie como yo, no puede ser Si como espíritu, yo a ti te entré Sí, ajá, no me vengas con comparaciones Falta respeto como cuando tratan de poner Una gente inocente frente a un güey Y hace el tiempo que nunca tuvo que hacer Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo, ni tú ex novio Soy el único que te lo hizo mejor Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos Nadie como yo, ni tú ex novio Soy el único que te lo hizo mejor Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos Toma, prende y arrebátate Esta noche vamos a hacerlo hasta el amanecer Como yo no hiciste otro que te haga sentir placer Te enamoraste ese día que te convertí mujer Él todavía está diciendo que tú estás loca con él Pero ya sé que eso es mentira Por la forma que me mira Como en la cama te tira Con las dos piernas pa' arriba Pidiendo que te lo mueve Pero no quiere barriga Ve y dile, dile Pa' llegarle a mi nivel Le falta mucho por correr Que entienda que lo dejaste por uno mejor que él Y no espere explicaciones Que ya tú no tengas amores Solo quieres este loco Nadie como yo, ni tú ex novio Soy el único que te lo hizo mejor Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos R.Q.C. I never know life I never know life Si le pones clave fácil entro yo Sé que piensa en mí por todos los videos R.Q.C. I never know life R.Q.C. 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 R.Q.C.